Es el combate del siglo, así que mejor respiren No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden En el torneo del poder son ellos los que deciden Llegó el momento de que hay una gota de sudor Marca al principio como el sonido grave de un gong Con un simple K me no cede, aunque es normal que lo pruebe Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror Le sobra aquí, sigue inmóvil y más frío que el hielo Ni se inmuta al Super Saiyan, God lo para con un dedo Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Blue Los combatientes analizan lo que tienen enfrente Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú Pero Goku no es rival con el Kaioken por vencer ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados Dime quien vencerá, todo parece estar claro Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más, hoy los fans de Dragon Ball gritamos ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados Dime quien vencerá, todo parece estar claro Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más, hoy los fans de Dragon Ball gritamos La batalla parece que va a llegar a su fin Es la sentencia por muy poco, no lo saca del ring Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible Sus golpes invisibles, que no solo no ve Krilin Vuelta al estado base, necesita un corazón puro Del universo 7, solo Vegeta se hace el duro La Genki-Dama se le asalte, ya depende el futuro Jiren la deja crear, porque él está más que seguro Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentra en el futuro Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!